muy buen amigo gamer estamos en los juegos vegetales kamikaze sería la traducción de kamikaze vejet y es no sé cómo se pronunciará esto y vamos a jugarlo la verdad es que daros cuenta la musiquita es un poquito con el tono tipo este tío no no digo que sea oeste oeste pero si es de los típicos western de las películas de pistoleros y cosas así vamos a darle a inicio vamos a darle a nuevo porque yo no he jugado no lo he probado todavía me gusta muchísimo el logo tío del juego es una una especie de tiene está en español por cierto lo cual está bastante bien yo lo solicitaba porque me gustó muy bien los caracteres muy graciosos y la verdad es que me han pasado la que hay para probar la verdad que llama mucho la atención miles de años después de la extinción de la civilización humana en el planeta tierra el efecto invernadero ha hecho estragos convirtiendo los vegetales en una especie dominante por desgracia su vida cotidiana es una lucha por la supervivencia las altas temperaturas ha agotado la tierra provocando hambrunas y enfermedades los rayos del sol han vuelto locos a muchos de los a muchos vegetales algunos de ellos han cambiado completamente su personalidad volviéndose peligrosos para los demás josep por oro se ha convertido precisamente en uno de esos vegetales amaba la filosofía de carros más y muy querido y respetado y era muy pero los rayos del sol lo convirtieron en un monstruo manipuló los vegetales rojos haciendo que odiaran a los demás por cierto lo han puesto como comunista culpando la catástrofe de las verduras que no son rojas encargo a los científicos la creación de una cruel variante de pimiento transgénico y empezó a conquistar el mundo me imagino que pondrá es que no he podido leer último en poco tiempo se hizo con el control del mundo de forma cruel y brutal los vegetales oprimidos han creado una organización clandestina en la que seleccionan los vegetales más valientes fuertes y locos están entrenados para misiones de sabotaje en cubierta y su batallón se ha hecho famosos con el nombre de kamikaze la dice ahí pero no he cogido la pronunciación cuando las situaciones frente de batalla se ponga difícil vuélvela a tu favor con un ataque kamikaze muy bien esto es el proceso de carga isla de reclutas hoy tu objetivo es convertirte en un soldado sigue las señales e intenta llegar a la cima de la colina a la cima de la colina de entrenamiento y allí te espera un helicóptero muy bien carrota carrotado carrotado es un cohete andante vale la pena utilizar sus habilidades autodestructivas para alcanzar los objetivos lejanos pero tienes que apuntar a tu enemigo y fuego y destrucción no sé exactamente lo mal compuesta que hasta la frase no entiendo pero bueno me imagino que está apuntas y explotas en él apuntará y explotará no es lo que te quiere decir pero aquí hay una rueda como de una rueda de aquí una barra carrotado es el único que puedo comprar ahora por lo visto bien carrotado carrotado me ha gustado mucho la pronunciación el miembro más versátil del equipo no le puedo dar a carrotado no puedo darle a otro vale tengo que elegir tres personajes no por lo visto bien hecho novatos es hora de demostrar que soy apto para algo más que para la ensalada cesar esta misión os deja os preparará para la guerra real hoy pondremos a prueba vuestras habilidades sigilos pondremos a prueba vuestras capacidades para lanzar granadas y lo más importante veremos si estáis dispuestos a hacer sacrificios si demostréis vuestras valias os convertiré en nuevos miembros de kamikaze bellas los que no llegan a la colina de la isla pueden volver con su mamá entendido y todos han dicho sí señor sí señor pues nada o hostia dio en plan en plan bus que rápido está esto no pero un momentito mierda lo he bajado de resolución este es de típico juego que se cambia de resolución cada vez que entras en el menú son cagadas que suele tener algunos juegos de estos intenta pasar por esta zona sin que te vean nuestro guardián debes moverte de forma silenciosa e invisible de lo contrario el guardián cerrará la puerta y tendrás que volver a esconderte buena suerte por cierto podían haberlo puesto en un color que no fuese blanco me cago en la lesa la zanahoria disfrazada de pimiento es esteban esteban es un entrenador que imitará el comportamiento de nuestros enemigos al campo vale muy bien vale 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 mi entender mi entender un poquito vale dice comprueba el siguiente tablero correr es esencial para la supervivencia cuando te descubren tu única posibilidad es la velocidad no obstante recuerda que toda moneda tiene dos caras cuando corre tu enemigo puede oírte más claramente muy bien al shift el correr no lo veo un poco eso son pero eso eso no son aquí ah amigo vale encarga armas ah vale amigo vale 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 perfecto para eliminar los enemigos individuales y grupos enteros ten cuidado de no detonarla demasiado cerca la granada no distingue entre amigos y enemigos presione el left mouse button el botón izquierdo de ratón vale inventario pero el inventario como lo abro tío amigo amigo vale 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 y aquí puedo elegir la mano por ejemplo para coger para coger alguna de estas a ver con la e a ver si ahí la e listo la e era la tecla e para poder utilizarla la q para poder elegir el sistema y vale perfecto muy bien muy bien hostia tío me ha sobrado hasta una granada me ha sobrado hasta una granada venga vamos a ver esto dice recuerda que puedes encontrar muchos tesoros en zonas ocupadas merece la pena buscarlo en los diferentes recovecos y lugares de difícil acceso ya que benefician la puntuación final de la misión botón izquierdo de ratón muy bien si le damos a la e lo cogemos vale ahí hay más dice tira de la palanca hacia abajo si muere otro vegetal comenzará la misión en este punto ganas una granada y aumentas la probabilidad de éxito muy bien vale me han dado más granadas creo muy bien no quiero meterle aquí mucha prisa vale porque si no me voy a pegar un morrazo que no te veas un obstáculo que parpadea en rojo esto es una señal de solo de que solo puede ser destruido con una poderosa ráfaga de ataque kamikaze muy bien se necesita una potente explosión para destruir las fortificaciones y los guardias solo hay una manera de hacerlo prueba la explosión kamikaze para abrir el camino a otros soldados muy bien me imagino que tendré que darle a esto ¿no? bomba a tomar por culo vale tengo que coger otro he sacrificado uno pero tengo mi compañero bien bueno como ya hemos abierto esto vamos a ir allí a coger esto muy bien aquí han dejado dos granaditas muy bien aquí no parecía que hay algo esto es lo que decía de registrar no pero es un personaje ¿no? bueno vamos a subir por aquí aquí no parece que haya nada que parece que se quedó allí uno de mis personajes se quedó allí bueno pues me toca nada más entrar ¿no? ojo amigos hola hola toma asiento si ya estoy tomando asiento muy bien bueno pues hemos hecho la isla de los reclutas con dos estrellas vale parece que nos vamos hacia otro lado nueva misión disponible venga pues vamos hacia la misión disponible y yo me gusta esto ¿eh? me gusta botón izquierdo del ratón para comenzar cuidado con el ruido que haces tus pasos pueden revelar a tus enemigos donde estás eso será en la misión de sigilo ¿no? tío los gráficos son alucinantes ¿eh? están muy bien están muy graciosos tío no son tan buenos pero son graciosos carrotado 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 no puedo comprar otro no puedo comprar otro nada más que puedo comprar el carrotado bienvenidos al batallón de vegetales o vegetales kamikaze habéis vegetado toda vuestra vida en este momento nos dirigimos a la isla de cohetes de bolsillo donde se encuentra una de las muchas residencias pomodores vuestra tarea es destruir el cohete escondido cerca de las tatuas del siniestro no sé qué este misil balístico es una obra maestra de los ingenieros totalitarios debemos eliminarlo antes de que nos destruya y una cosa más no olvidéis rezar vuestras oraciones chicas ¿entendido? muy bien pues el primer carrotado carrotado que está acarjodado bueno, bueno, es un sistema barato pero bueno ya sabéis que me gusta contar sistema barato de vez en cuando en mi gameplay no me lo tengáis demasiado en cuenta bueno, ahí hay uno no tendré, por supuestísimo no tendré ningún tipo de granada ningún tipo de nada vale, dice cuando ensordado de infantería cuerpo a cuerpo te descubra iniciará una persecución que sólo podrá detenerse con tu muerte o escondiéndote con éxitos de subista me cago en la lesa no lo tengo muy no me están dando mucho ahí, a ver si puedo subirme capullín, déjame subir ahí vale, estoy por lo menos estoy subiendo pero no sé exactamente para dónde voy vale, estoy digamos, haciendo la misión de sigilo por otro lado pero claro, es que el bicho está ahí abajo es que el bicho me va a reventar, así me coge lo peor de esto es que no sé si luego voy a poder bajarme pero bueno tengo que trincarlo muy bien, muy bien uff, uff, esto es difícil tío ahhh, mierda me he caído, me he muerto, me he muerto me he muerto el... el pobre ha carajotado está muerto bueno, ahí está vamos al lío otra vez y si me meto por el agua igual moriré también ¿no? bueno ya hemos cogido esto de aquí y... me imagino que podremos pillar esto bien voy bajando poquito a poco para no pegarmos morrazos ahí y esto que tengo que hacer? mira, el... a ver, a ver, a ver mucha agua, demasiada no sé si tengo que hacer algo con ese... con ese señor no puedo saltar este tamaño tío bueno, vamos a tener que hacer una cosa ¿no? tenemos la posibilidad de esto bien voy a sacrificar a uno y ya está a tomar por culo si es que no hay más solución bien, otro que ha rotado de esto ya no debería de estar, ya está muerto hay trozos de tomate por todos lados esto de que va usa la palanca para levantar la antigua pasarela sobre el agua muy bien dice un arma explosiva increíblemente eficaz contra las unidades de infantería una vez que... una vez recogida encontrarás la mina en el panel de tu inventario sí, bueno, como... como los otros ¿no? y cuando decidas usarla cambiará de color y se extenderá y se extenderá para que los enemigos puedan entrar más fácilmente en ella eso de extenderá no sé a lo que se refiere las cosas como son bien, ya la he pillado bien a ver qué tal esto esta es la mina ¿no? venga, ven por mí listo, ha caído pones la mina pones la mina y haces el... el... vamos le dices estoy aquí vente para acá vamos a ver vale, la pasarela la tenemos ya aquí por ahora me resulta un juego muy entretenido tío muy sencillito al principio pero claro, es que esto irá subiendo de nivel bastardos inteligentes son los responsables de toda la maquinaria enemiga no son peligrosos en sí mismos pero pueden ser muy... un poco molestos un poquito molestos mierda, 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 mierda mierda, 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 mierda no sé, no sé, todavía que lo veo yo muy temprano para utilizar esto ¿no? ¿y cómo hago yo eso, tío? si no tengo ahora mismo... no tengo ya más... ah, mira, 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 mira que no me había dado cuenta, tío que no me había dado cuenta, colega y aquí otra, tío que no la había visto que se dio, tío, que se dio espeluznante, vamos resuelve la enigma del laberinto que el enigma del laberinto, tío vete a la mierda, tío vete... acaba de decir vete a la mierda, tío como ha parecido a mí vete a tomar por culo 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 acaba de decir eso, tío vete a tomar por culo qué bueno mierda, la mina que me la... que me comió la mina, tío vete a tomar por culo jajaja, tío con el juego es la hostia, tío es la hostia qué bueno mierda vete a freír a espárragos si no 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 dyn a vete a p dónde está p t Ven para acá, ven para acá, venga usted para acá Bien Ha muerto, ha muerto A ver cuántos hay ¿Qué es lo que tengo por aquí? Bien En el que yo morí Ah, vale, vale Esto es fácil, tío, creo yo Que es solamente poner esto aquí ¿No? Ah, no, 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 no ¿Qué mierda? Tiene borde Espérate, 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 espérate ¿Para allá? ¿Para para allá? ¿Qué no? No sé si me va a venir, tío Me tiene un poco Espérate, espérate Ahí, ahí Métete por ahí Venga por ahí Venga por ahí Venga por ahí Ahora por allí Joder Trabajera, tío Ahora Y ahora para allá Venga Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Un puzzle bastante sencillito Pero un poquito Toga narices ¿Vale? Bien Bien Bien, ahí Bien, bien, bien Quiero coger esto Vale Perfecto Otro muerto Y nada más que quedan estos dos Que tengo que pillar esto ¿Ven para acá usted? ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¡Qué sillío, tío! ¡Qué sillío! ¡Qué bestia, tío! Pero me encanta, tío Me encanta el estilo Es un estilazo, eh Está súper bien Bien Ya hemos resuelto esto Vamos a poner la mano normal Ahí ¿Y ahora qué es esto? Destruye el lanzacohete Ah, pues será así, ¿no? Ah, bueno, espérate Con esto, ¿no? Así, claro Es que no queda otra Es que no queda otra Hostia, tío Las misiones me gustan, eh Es muy curioso El logro desbloqueado Misión 1 O sea, me ha comido Casi 20 minutos En un pispá, eh Vamos a ir haciendo la siguiente Y sería la última Ya que haríamos Porque Es súper Se come su tiempo, eh Se come su tiempo Este Este gameplay Caer desde una gran altura Es peligroso para las verduras Muy bien Eso es lo que me ha pasado Antes que me mataron Al caer Dice En esta Bueno Pea, pea Landstone En esta acción De azaltos Dejas caer Pequeñas minas verdes Que explotan Una a una Creando un efecto Dominó explosivo Que te pondrá Que te pondrán De corbata Que te los pondrá De corbata ¿Será, no? No sé lo que quiere decir Coge tu mochila Del destino Y embárcate En un viaje De última hora Bien Vale Podemos comprar Ya este También Entonces reiniciar Un momentito Vamos a poner A este Carrutado Carrutado Es que no sé Si Si compras dos de esto Carrutado Venga Ya lo he comprado Ah, bueno Había uno Allá abajo Que podía comprar También Muy bien Cabezas de Cholito ¿Sabes Sabes Lo que corre Por las venas Del enemigo Aceite GMO Los comunistas Les trajeron De las islas Del antiguo Asípiélago Creo que ponían Han construido Allí Una plataforma Petrolífera Que contamina Todo el radio Debemos poner Fin a esto La destrucción Del taladro Principal Difículta Difículta Y hará que todo el mundo Nos conozca A tomar por culo Es hora de montar Un buen pollo ¿Está claro? No Me cuesta Trabajo Seguir la velocidad Si Si tengo que Que Ajustar mi voz A Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? Poco Tenemos muy poco Bueno Pues a lo mejor Tengo que explotar Con esta gente ¿No? No lo sé Vamos a hacer Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Soldado En el campo De batalla A menudo Encontrará Estos pesados objetos Tienen un Brillo Un blanco En muchos casos Podrás utilizarlo Como antipimiento Simplemente empuja Al objeto pesado Sobre tu enemigo Para aplastarlo Ah Vete a tomar por culo Esto Vale Muy bien Bueno A ver ¿Qué hacemos? Porque yo ahora Ya no puedo Marien está aquí Creo que dice eso ¿No? Joder Joder Hostia Pedrín Tío Bien ¿Este tiene algo Particular? No Por lo menos Yo aquí no lo veo Ahí veo Dos Usa los electrones libres Para Electrizar Los engranajes Muy bien Pero que Los electrones libres Están En una zona Que me pueden trincar ¿No? Allí arriba Hay algo Para tirarle A esa gente Vamos a ver A ver si aquí Podemos tirarle Algo El Nellie Está aquí A ver si nos dan Esta gente Algo Bien Bien Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ahí Bueno ahí Creo que Hay que darle aquí O algo ¿No? Electro libre Amigo Vale 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 Perfecto Joder No me ha salido Muy bien A ver si baja por ahí Que más o menos Hay Vale Parece que va a flotar Bueno Perfecto Justamente Los gritos De Los gritos De esta gente ¿Puede uno cargar De ahí abajo? Con esto Tengo curiosidad Tío No No sirve para esto Bueno y ahora ¿Qué? Sería La pregunta Al millón ¿Bajar por allí? Tío ¿Qué es lo que hago aquí? Tío La cosa es un poco Complicada ¿No? Mierda Tío Esto lo veo Muy complicado No sé Lo que tengo Que hacer aquí ¿Qué casa más guay Tío? Tío Dice Vale Han caído Los tres Han caído Los tres Y como bajo yo esto Porque esto Es mucha altura ¿No? Aquí no tengo nada Para recoger Como la granada De antes Creo que no Pues vamos a ver Cómo hacemos esto Porque esto hay que hacerlo De alguna manera Esta por allí Mierda ¿Qué me ha detectado? Bien Lo he sacrificado Pero he matado A los dos Bueno Vamos a probar Con este Usa la palanca Para abrir La puerta Al hacer Sí Pero el problema No es ese El problema Es que Cómo Cómo llego Hasta allí Tío Porque eso es otra Como La altura aquí Te revienta Ahí Les sé Este personaje No me No me deja Salta Lo mismo La misma El mismo Mierda No me deja Salta La misma cantidad Que el otro Mierda Me ha comido Me ha comido un tiburón Tío Pero para azarte Ahí hace falta Ay mierda 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 Que no me he dado cuenta De esto Tío Joder Tío Qué mierda Ahí hay algo Mina terrestre Yo ahí Ahí no Hay muchas cosas Tío Vale Vale Simplemente Eso Explorar Para dar Con la tecla Genial Los electrones Pero los electrones ¿Dónde están? Ah vale 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 Muy bien Estamos Electrizándolo todo Bien 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 Técnicamente Lo que hay que hacer Es Lanzar una Para cada lado Digámoslo así Y después Ir por los que se queden Suertos ¿Ves? Que se han quedado Algunos suertos Siempre Vale Ahí se ha encendido Poco A ver Voy a subirme Aquí Creo que lo tengo Más fácil Haciendo de esta manera Joder Para darle a todo Hace falta Aquí Hacer un buen rato Bien Con que Al menos me cubra Uno de los que No están en En rojo Normalmente Bien Ahora Destruye el motor Muy bien Tengo que coger esto Para destruir el motor O tengo que explotar yo No sé Será que tengo que destruirme yo Seguramente Pero tendré que subir Arriba No creo No Sí Creo que lo he Ahí Ahí Creo Ay Mierda Que va Me he equivocado Bueno Pues yo creo Que ya con esto Más o menos Hacemos una idea De lo que Hay que hacer En el juego Vale Bueno pues La verdad es que Me he llevado Una grata sorpresa El juego está Super bien Muy original Me recuerda un poquito A los Lemming Cuando le ponías A hacer Cosas determinadas Porque cada uno Tenía una función Eso Había muchos juegos En época Que hacían esto Y la verdad es que Está muy bien Los Hungry Beard También Que tenías que utilizar Distintos tipos de Personajes Para ciertas cosas Yo lo veo Bastante inteligente Un juego muy Curioso Y muy original Para la época La verdad Y con gráficos Aunque no sean Hiper detallados Son muy simpáticos Tío Está muy bien Está muy bien El juego en general A mi me ha gustado mucho Bueno pues Ya sabéis Dejad vuestro like Comentad Compartid por redes sociales Si no estáis suscritos Suscribiros Y activa la campanita Recordad que tengo A mi canal de tweet Tweet.tv Y que además Os puede apuntar Tanto al grupo Como al canal de telegram Para el tema De juegos gratuitos Looteo Y cositas así ¿Vale? Venga hasta ahora Don't stop Don't stop A mi canal de teléfono